Música Después que nos besamos con el alma y con la vida me fui de la noche pero ella me pedí nada y yo sentí que alguien me me pide yo soy yo sana la noche me pide de vuestra oración somos un sueño sin ser de vuestra oración para olvidarse de ti de vuestra oración nos somos un sueño a la guarda de un siglo lo único que tiene pero pero que importa la vida con esta separación no 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 nada más que yo soy nada más sino no no no